Muy buenas noches a toda la gente de TSR, bueno, y a toda su teleaudiencia, por supuesto. Estamos con uno de los integrantes de la banda La Ronda de Villa María, su locutor, presentador y, por supuesto, creador de la banda, el señor Maxi Soria. Bueno, Maxi, contanos un poquito cómo fue la jornada, cómo la pasaron aquí en Sintra en esta inauguración de temporada 2019-2020. Bueno, Diego, muchas gracias. Saludos a toda la gente de TSR. Hermoso, la verdad, recién acabamos de terminar el show, acompañado de toda la gente de Sintra, de gente que se ha acercado para la inauguración. Así que, contentos, contentos de ser parte de esta linda jornada. Agradecer a la gente de la Intendencia, de Obras Públicas, a la gente de Cultura Corda también, porque gracias a ellos hemos podido estar presentes en esta tarde. Y, bueno, pasar una jornada muy buena, acompañar a toda la gente que ha estado jugando al volea, al fútbol, bailando, así que mejor no puede haber salido. Bien tempranito también, por supuesto, estuvo todo el aquazumba, ahí en la pileta, en el natatorio, antes que ustedes llegaran, por supuesto, y ya probando todos los instrumentos. Y, bueno, como vos lo dijiste, hubo una jornada extensa de mucho deporte, y, por supuesto, para darle esta inauguración a la temporada 2019-2020. Muchísimas gracias por haber estado aquí, en Sintra. Y, bueno, ¿cuál es un poco la impresión que te llevas del querido Sintra? Es la primera vez que me toca venir al pueblo, la verdad, hermoso. Hemos recorrido un poquito porque nos hemos perdido en la llegada. Así que, hermoso está el pueblo, hermoso está el predio. Me he acercado por el lado de la pileta, muy linda. Así que, me parece que se viene un 2020 muy lindo para la temporada de verano. Así que, a disfrutarlo, invitarlo a toda la gente que está viendo esta transmisión, que si no se ha acercado nunca, que se vengan. Nosotros, desde Villa María, se lo recomendamos. Y hemos quedado muy contentos y ojalá podamos volver. Bueno, Maxi, contanos un poquito más o menos qué tiempo tiene la banda La Ronda. Y, bueno, por supuesto, las próximas presentaciones. Y también, bueno, desearles a toda la teleaudiencia los saludos de festivos navideños y de Año Nuevo, ¿no? Bueno, La Ronda viene ya hace unos dos años. Me toca estar desde el comienzo. Nuestro debut fue en las Peñas de los Soñadores, en el Festival de Peñas de Villa María. De ahí hemos tenido llegada de varios músicos. Hoy tenemos un tecladista que ha sido parte de la banda del Piti Murúa. Así que estamos creciendo, creciendo. Somos nuevos en esto. Hemos estado hace muy poquito en la fiesta aniversario de Villa Nueva junto a Que Locura. Nos ha tocado hace una semana solamente estar en Etruria. Hoy acompañando a la gente de Sintra. Se nos viene un 2020 comenzando en Ticino. Y ya estamos preparando todos los toques para lo que es la temporada fuerte de febrero. Si Dios quiere, ojalá nos toque estar en el Anfiteatro Villa María este año. Así que vamos por eso, vamos por más. Y desearle a toda la gente de Sintra, a toda la gente de TCR, una hermosa Navidad. Una feliz Nochebuena y un comienzo del 2020 con muchísima, muchísima felicidad. De parte de toda la gente de la ronda. Así pasó las palabras del locutor, conductor y uno de los socios fundadores de la banda. La ronda de Villa María que suena así, de esta manera, para TCR. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Sintra. Buenas tardes, chico, buenas tardes, chica. Buenas tardes, chico, buenas tardes, chico, buenas tardes. Por más que discutimos, por más que nos peleemos, hay algo que debemos admitir, y es que nos queremos. Por más que me insultes, por más que te reproches, entre tú y yo, mi amor, hay un derroche. Y yo te juro que a mí nunca me han besado, como tú besas, y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, como te amo. Es que lo nuestro es algo lindo y tan divino, algo tan bello, estamos condenados. Condenados, 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 y dice, y dice. Y yo te juro que a mí nunca me han besado, como tú besas, y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, como te amo. Es que lo nuestro es algo lindo y tan divino, algo tan bello, estamos condenados. Condenados, condenados, queremos, estamos condenados. Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu melón. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú me preguntas por qué, si me entiendes muy bien, son ya tantas mentiras que ya no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar, ya dejas de inventar historias que ya me las ve. Tú me miras al espejo, no sabes lo que ves. Tú, jugaste el ser, ladrona de mis sueños. Que nada me enseñó, y echándome dolor, creciendo que algún día, todo cambiaría. Y ahora mírame, y dime lo que ves, que sé que tú ya no estás sin mi vida. No sufro por tu querer, y me siento tan bien. Que te aseguro, que te aseguro, que no cambiaría. Que no cambiaría, que no cambiaría, que no cambiaría. Y ahora sí, 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 y ahora sí. Y ahora mírame, y dime lo que ves, que sé que tú ya no estás sin mi vida. No sufro por tu querer, y me siento tan bien. Que te aseguro, que no cambiaría. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.